Hola amigos del canal bienvenidos una vez más bueno hoy les hago un vídeo que ya en varios otros vídeos ya lo he explicado pero para los que llegan nuevos al canal o para algunos suscriptores que me han preguntado les voy a despejar algunas dudas como pueden ver acá yo tengo ya preparado dos pastones si este es un pastón de cal que sirve tanto como para revocar o como para levantar pared y este es un pastón de concreto si para los que me pidieron las proporciones bueno les explico este depende del país donde vos vivís acá le dicen pastón en otros países le dicen el mortero bueno este son tres partes de arena y una de cemento o sea tres baldes de arena un balde de cemento y el agua siempre va a ser relevante porque va a depender de la humedad de la arena pero vamos a suponer que más o menos con 10 litros de agua harías este pastón y por otro lado tenemos el de cal que son seis baldes de arena dos baldes de cal y medio balde de cemento que va a ser también relevante puedes echarle un poquito más puedes echarle un poquito menos esto sirve para muchas cosas pero para lo que más se usa es para mampostería o sea aceptamiento de ladrillo ya sea común ya sea bloque o cerámico ladrillo cerámico el famoso ladrillo hueco o para revoques revoques gruesos puede ser atachados también esta es cal hidráulica o sea cal común estamos de acuerdo bueno entonces quería despejarles esa duda a suscriptores que me han dejado en los comentarios igual pueden ir a mis vídeos donde explico tengo varios vídeos ya estamos llevando los 200 vídeos y ahí explico cómo son las dosificaciones de los pastones bueno antes de terminar el vídeo quería avisarles que dejé en al pie del canal el súper gracias activado así que si quieren colaborar con el canal sería buenísimo para poder siguiendo seguir compartiendo con ustedes vídeos así así que nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo